El regalo de Dios es una canción que el señor Roberto Martínez concluyó con unos pasos reflejando lo que el artista le quiere decir al público reflejando aquella salada de crecimiento que el artista le dice a su gente que lo apoya El regalo de Dios es una canción que el señor Roberto Martínez concluyó la ilusión de mi vida porque día a día tú me brindas como tu amor sin condición Oye, oye, me dice, a ese dolor una tolada para poder hacer una canción a mi adorada Despirado sus caricias, su sonrisa, su bella piel, su bella mirada, de sus ojos color miel Esa canción resultó, oye, yo la canto para ti, mi amor Porque eres un regalo de Dios Que eres un regalo de Dios ¡Vamos, compañeros! ¡Vamos, compañeros! ¡Vamos, compañeros! Esta vez voy a pedirle a este gorrión una tonada Para poder hacer una canción a mi adorada Inspirado en sus caricias, sus sonrisas, su bella piel Su bella, bella mirada, de sus ojos no lo remece Y esta canción resultó un gol Quiero la resuerde de corazón Oye, yo la canto para ti, mi amor Porque eres un regalo de Dios Porque eres un regalo de Dios Fuiste como un regalo de Dios Es un regalo de Dios Es un regalo de Dios Es un regalo de Dios